En eso del proceso electoral, con la novedad que lo nuevo, lo nuevo es lo viejo. Resulta que en el registro de sus aspirantes a candidatos en Movimiento Ciudadano, algunos personajes recurrieron a las viejas prácticas políticas, esa de la matraca, el acarreo y la muchedumbre con Teponazle. Los naranjas evidenciaron, salvo sus honrosas excepciones, que la gran mayoría de sus aspirantes son producto de la pepena política. Un montón provienen del PRI, otro tanto resentidos de Morena que no fueron tomados en cuenta como candidatos. También hay experredistas y panistas en funciones, así como frustrados personajes que fracasaron en su intento de crear nuevos partidos políticos locales. Pero el mayor exponente de la incongruencia es la propia cabeza. Espurio en su dirigencia, que debió dejar desde hace años, acusado de pedir ciertos favores a mujeres para escalar posiciones y ahora hasta candidato único a presidente municipal, donde seguro perderá. Y en eso de lo viejo vendido como nuevo, sin pudor, algunos de sus flamantes aspirantes andan con doble chaqueta. Es el caso de Saúl Gutiérrez, validado por los naranjas como candidato único en el Distrito 3 con cabecera en Tetla. El experredista y fiel escudero de la senadora panista Minerva Hernández Ramos es naranja de día y azul de noche, o como le acomode mejor el horario. Entre los tlaxcaltecas que apoyan a la candidata presidencial Xochitl Galvez apareció Saúl al lado de su verdadera jefa. Las imágenes fueron públicas en sus redes sociales. Otro que anda por las mismas es Agustín Bretón. También aparece en el registro de EMC para el Distrito 7. Él, bueno, Bretón, fue priista. Y su concuño, Alberto Palestina, exdirector de obras en Apisaco con el panista Julio Hernández y aspirante del PAN a diputado local en el 2021, pues ahora es aspirante de Morena en Apisaco. Y la familia, pues es de chaquetas. De chaquetas multicolores, no cabe duda. Pero ahí no acaba. Delfino Suárez Piedras, diputado local del extinto Partido Socialista, que después despotricó contra los partidos políticos y se volvió candidato independiente a diputado federal en el 2021, pues ahora también es naranja. Y es del team de Saúl Gutiérrez, de quien dijimos, pues apoya a Xochitl Galvez. Y ahora Delfino, pues quiere ser diputado federal por el Distrito 1 con Movimiento Ciudadano. No cabe duda, lo nuevo es lo viejo. Síganme en Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube y Spotify como Eduardo Cabrera o Gente Tele X o en www.gentetlx.com.